¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Moral y quiero agradecerles por todo su apoyo e invitarles a que adquieran ya mis nuevos trabajos discográficos en CD y en DVD, imponiendo el paseito sin límites. Amándote tanto, me dejas llorando, que triste es mi llanto, no tengo tu amor. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mía, yo voy a morir. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mía, yo voy a morir. Recuerdo aquel día cuando me juraste que a mí me amarías, que yo era tu amor. Cuando más te quiero, cuando más te adorno, me dices de frente, buscate otro amor. Cuando más te quiero, cuando más te adorno, me dices de frente, buscate otro amor. Vivir ya no quiero, vivir ya no puedo, prefiero la muerte que estar sin tu amor. Yo sé que algún día, llorando y llorando, irás a mi tumba a pedir perdón. Yo sé que algún día, llorando y llorando, irás a mi tumba a pedir perdón. Irás a mi tumba a pedir perdón.